Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a pasar a otro tema y de verdad esta cifra es alarmante, le cuento. De acuerdo con estudios recientes, hasta 70% de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria han sufrido de bullying en al menos una ocasión. Historias de agresión, de burla, de indignación, de suicidio. El llamado bullying, un tema que preocupa, que ha cobrado fuerza en los últimos años y que ha colocado a México en el Observatorio Mundial. El bullying se ha convertido en un severo problema, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El número de menores afectados aumentó en los últimos dos años 10%. Siete de cada diez han sido víctimas de violencia. Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de los 26.012.816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria alrededor del 60 y 70% ha sufrido bullying. Y no solo son números, son historias. Ocurren tanto en escuelas públicas como privadas. Un caso que atrapó a la opinión pública ocurrió en Tamaulipas el pasado mes de mayo. Héctor, niño de 12 años, murió por la agresión que sufrió a manos de compañeros. Otros casos ocurrieron en la Ciudad de México. Tepito, la del Valle. En la memoria, el caso de la primaria José María Mata. Padres de familia suspendieron clases y realizaron un bloqueo en calles de la Colonia del Valle. El motivo, manifestarse contra un caso de bullying que afectaba a toda la escuela. El autor, un niño de 10 años, historias que preocupan, que lastiman. Organismos defensores de los derechos de la niñez piden más herramientas para erradicar el problema del bullying. Un análisis efectuado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reporta que 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 25.35%, haber recibido insultos y amenazas, 17%, ha sido golpeado. Y 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales. Recientemente la CEP abrió una línea telefónica y un apartado en su página de internet para que se denuncien actos de acoso escolar. Así como mecanismos de seguimiento y sanción, en el marco de ese informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presentó como iniciativa preferente el proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes que contempla combatir el bullying. La ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados. Además, impone multas a los adultos que teniendo conocimiento, no impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar. Pero no solo es la escuela, el bullying también se da en casa, en la colonia, en el trabajo, en el día a día, violencia verbal y física. No falta el apodo, la broma pesada, el estigma, la humillación y el desdén por clase social. Son historias de abuso. Informó Osvaldo Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.